Yeah, Mani B, Jameson Kilairo, dolor en mi corazón Diformado a costa, sentenciado a posta, licenciado con nota, es lo que veo la hostia Nos quejamos de Bosnia, hablamos de Croacia, país de entero a puños, no es pa' tomarlo con gracia Se bloquea la democracia, hablan de la constancia, hace rap te acusan, población muy confusa Tres y pico la culpa, persecución marabunta, los coyotes se juntan, de tus carnes disfrutan De hijo de puta en punta, aclaraciones corruptas, franquistas en juntas, se permuten, no apuntan Se acoderan, te empujan, no les gustas, todo por tu conducta, chupauteros con fama Solo chupan, no preguntan, sobrevivir como se puede, uff, tu suave no es leve No cualquiera te quiere, en todos lados no hay fieles, continúa atrás, no mires, no te pares Tú quieres, cambia el salto por flores Por todos esos mierdas que enterré ya de por vida, por esos besos falsos con veneno en la saliva Por esas frutazorras que te cruzas todos los días, y a los que por dinero venderían a sus familias Por todos esos mierdas que enterré ya de por vida, por esos besos falsos con veneno en la saliva Por esas frutazorras que te cruzas todos los días, y a los que por dinero venderían a sus familias Ser malo no es bueno, los mayores primero, eliminaron al luchero, a veces mía primero Primero paso soltero, en la audiencia hetero, no quiero nada me espero, dijo yo un plebeyo En tu casa a todos meros, creemos inmigrantes, se sabía de antes, no nos tocáis ni con guantes, no nos tocáis ni con guantes Que si mi color es negro, no entro en el juego, no entro en tu cubo de lego En la salida lo espero, a ni vida primero, Jamie son killa en el sonido como Tony Manero Con 17 andaba con hierro, con 18 pincetalero Por todos esos mierdas que enterré ya de por vida, por esos besos falsos con veneno en la saliva Por esas frutazorras que te cruzas todos los días, y a los que por dinero venderían a sus familias Por todos esos mierdas que enterré ya de por vida, por esos besos falsos con veneno en la saliva Por esas frutazorras que te cruzas todos los días, y a los que por dinero venderían a sus familias Gracias por ver el video